¡Ah! ¡Llegamos así! ¡No nos detengamos hasta aliviar toda la estructura! ¡Cambiando cargador! ¡Aquí me guardaban! Revisemos todo y llevémonos lo que podamos. ¡Cambiando cargador! ¡Cambiando cargador! ¡Pero fue peor de lo que esperaba! No sé por qué me preocupé tanto. ¿Lo teníamos bajo control? ¡Bien! ¡Lo hicimos! ¡Hay que desinfectar el equipamiento antes de regresar! ¡Portaleza asegurada! ¡Una sombra menos donde pueden esconderse! ¡Cambiando cargador! ¡Marcando contrato! ¡Apantadora cargadora! ¡Se acarregando! ¡Está encargando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ven ese marcador bien! ¡Es un señor enero en el calendario de los monstruos más buscados! ¡Atrápelo! ¡Cubriéndote! ¡Ese monstruo que están cazando va tan lejos de su posición! ¡Cambiando cargador! ¡Cambiando cargador! ¿Es una pata? ¿O se dice bingo? ¿Eso es un equipo abanido? ¿Cuántas formas hay para decir que lo mataron? ¡Marcando contrato! Fletcher equipó una fortaleza cercana Esperamos aumento de la actividad hostil en la zona Sin llave no hay entrada Busquemos en sus campamentos más pequeños Seguro algún idiota dejó alguna tarjeta por ahí ¡Cubriéndote! ¡Cambiando el cargador! Los extractores de términos aterrizan cerca de su posición Sáquenlos de mi jardín antes de que destruyan las rosas Quien esté pagando el etéreo de términos no tiene reparos para gastar dinero ¿Qué estás viendo, Dobs? Detecté tres extractores Por suerte todos trajeron a sus amigos Secuencia de lanzamiento del extractor iniciada No tenemos todo el día, pelotón Entren y acabenlos ¡Cambio indústiles! ¡Cambio indústiles! ¡Cambio indústiles! El ultimo extractor esta cerca, destruyamos dos Creo que no tengo que recordarles, que sucedería si este serio se dispensa Cambiando el cargador Están en tierra permanentemente, es etéreo en la zona Buena ejecución pelotón, enviaremos un equipo que limpie el desastre Cambiando cargador Yo te cubro Marqué nuestro punto de extracción Contigo camarada No, 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 no Malte La caja Encerrado Conexor Nacer Aquí, Dobs. Veo los vehículos de términos Outcomes maniobrando la zona. Es un hermoso día para una emboscada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Llegaré en 15 segundos. Despeje en la zona de aterrizaje. Iniciando descenso. Abra el deporte. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!